El Broder es el display alternativo de tu fin de semana Ya llevo ocho días en esta cantina No he ido a mi casa a comer ni a dormir Porque mi consuelo es estar con las copas No quiero que nadie se apiade de mi El dolor que tengo solo Dios lo sabe Es una onda herida en mi corazón Por eso me encuentro en esta cantina Pa' ver si tomando curo este dolor Señor cantinero, renove la tanda Que con esta pena mi anhelo es beber Veo que mi existencia muy pronto termina Estoy muerto en vida por esa mujer Que dura es la pena cuando es por amor Cuando nos traicionan sin tener razón Le di mi confianza, mi vida y mi amor Pero la malvada de mi se burló Me duele bastante porque la adoré De nada valió lo bien que me porté Que golpe tan duro sufrió el corazón Por eso mi alivio es tomar licor Todos mis amigos preguntan por ella Tomo la botella y empino el licor Se me aguan los ojos cuando la recuerdo Siento pena y rabia y desilusión Si no me querías pa' que me fingiste Amor y cariño si no era verdad Me pagaste es mal cuando más te quería Dejaste en mi vida una herida mortal Jamás en mi vida nunca había sentido Dolor, pena y rabia por una mujer Hoy que me ha tocado me siento dolido Que duro es cuando a uno le toca perder Que vivan las copas, que viva el licor Estoy despechado solo por tu amor De nada valió quererte con el alma Si en pago me diste una negra traición Toditos me dicen deja de beber No acabes la vida por una mujer Pero es que el dolor tan solo yo lo siento Por eso es que nadie me puede entender